Ya están en el camino, con ganas de triunfar, con la tristeza de gloria no paren de alentar. Sienten la camiseta como si fueras un fiel, ellos son los juveniles, no paran de correr. Futuras estrellas del Club San Lorenzo. La novena división de San Lorenzo, el magro que enfrentó a Banfield de la Ciudad Deportiva, formó de la siguiente manera, con el 1, Francisco Riva de Neira, 12, Elías González, 3, Ramiro Pintos, 4, Dilan Rosales, 5, David Vallejos, 6, Sebastián Mieres, 7, Roger Miranda, 8, Agustín Peralta Bauer, 9, Ángel Solís, 10, Daniel Barreto, 11, Francisco Bello, dos elegidos por el técnico Rubén Rossi. Nos metemos en el resumen del empate 2 a 2 entre la novena división de San Lorenzo, el magro, y Banfield en la Ciudad Deportiva. Ya con el cielo nuevamente despejado, vemos los intentos, los primeros intentos del equipo del sur, que le hizo fuerza al conjunto que orienta a Rubén Yaya Rossi, que se puso arriba en el marcador, por lo menos, en el primer tiempo, por la producción hecha por un equipo y otro, el resultado fue lo más justo. Vemos la gran intervención de David Vallejos, apoyándose en Francisco Bello. En acción también el número 6, Sebastián Mieres, la salida por el lado izquierdo para el equipo azulgrana. Aquí lo vemos en acción a Dylan Rosales, apoyándose en el jugador Roger Miranda. Llegada de San Lorenzo por el lado derecho del campo de juego. Aquí el córner de Agustín Peralta Bauer. Nuevamente llegaría el remate rasante, que no pudo concretar en esa oportunidad el jugador de San Lorenzo, Ángel Solís. Y aquí se producía el primer tanto del partido, a través del lateral por la derecha, Dylan Rosales, que fue a buscar en el centro, encontró un rebote y le empujó de derecha al fondo de la red. Victoria parcial para el equipo de Boedo. Ramiro Pintos, apoyándose en Vallejos. San Lorenzo, como siempre, pregonando el buen juego. Alrás del piso, la salida sobre el lateral derecho con Dylan Rosales. En acción, Roger Miranda, otro de los goleadores que tiene San Lorenzo de Almagro. Colaborando en la lucha el jugador Solís, el árbitro que interpretaba que había posición adelantada. La respuesta de Banfield no podía en la marca Sebastián Mieres. Y Banfield que llegaba de esta forma al arco defendido por Francisco Riva de Naira. Aquí vemos la jugada preparada sobre el lado derecho. La llegada. Viene la marca y colaborando en defensa el jugador Bello. San Lorenzo llegando por el lado izquierdo con el centro de Roger Miranda. Partido ya bastante parejo, por lo menos en la recta final de este primer capítulo. Que no tuvo tantas opciones de gol. Sin mucha lucha en el medio campo. Aquí lo vemos a Banfield con algunos intentos de de afuera. La mirada de arriba de Neira. Una vez más pasando al ataque. Dylan Rosales apoyándose en Daniel Barreto. En acción. El jugador Peralta Bauer. Rosales buscando conectar el centro. Terminaba esto en un córner ejecutando por Peralta Bauer. No llegaba a concretar Ramiro Pintos. En la respuesta a Banfield encontraba esta maniobra. Bien y atento Riva de Neira. Más de San Lorenzo. El remate de Bello que pasaba muy cerquita del palo izquierdo. Ahí vemos imágenes del segundo capítulo. El técnico de San Lorenzo, Yaya Rossi, fue aplicando algunas variantes. Los ingresos de Daniel Mancilla por Francisco Bello. Franco Vtacla en lugar de Agustín Peralta Bauer. Y por último, San Lorenzo que iba en la búsqueda de estirar la diferencia. Bien el arquero de Banfield también en los intentos en jugada con pelota aérea. Aquí vemos la llegada de Banfield. Que terminaba dejando a Riva de Neira con alguna dolencia. Aquí llegaba el gol del equipo del Calagro a través del jugador Leo Guerra. Banfield que se ponía uno a uno. Y a partir de entonces comenzaba a encontrar algunos claros. que derivarían en la segunda conquista del equipo del Sur. Aquí a través del jugador Ursi. Banfield que se ponía arriba en el marcador. En apenas 10 minutos el Calagro marcaba la diferencia. Y complicaba las aspiraciones de San Lorenzo. Que nunca bajó los brazos. Toda la calidad de David Vallejos. Apoyándose también en Barreto. San Lorenzo nunca se resignó. Vemos ahí buena marca de Sebastián Mieres. Y el equipo de Boedo que trató de ir por el empate. De cualquier manera aquí lo encontraba a través del jugador Roger Miranda. San Lorenzo que llegaba a la igualdad. Pero que tampoco tuvo resto para quedarse con la victoria. Que lo pusiera ahí lo más alto de la tabla de posiciones. Llegaría la última maniobra antes del pitazo final del árbitro. Que ahí se sucedía. 2 a 2 en la ciudad deportiva San Lorenzo y Banfield.